¿Quién es ésta que surge como la aurora, hermosa como la luna y brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? Este trecho es del Cantar de los Cantares, de las Sagradas Escrituras, y muchos intérpretes lo aplican a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella surge como la aurora. La Virgen María aparece en medio de un mundo de tinieblas, de pecado, el hombre había sido expulsado del paraíso terrenal, las puertas del cielo se habían cerrado para los hombres, y ella surge como la aurora a disipar las tinieblas, hermosa como la luna. La luna refleja la luz del sol y hace con que la luz del sol pueda ser contemplada por los hombres, porque el sol no se puede mirar de frente. Ella refleja la luz divina, ella es un espejo de las perfecciones de Dios, el espejo más puro y más perfecto de las perfecciones de Dios, en la cual podemos contemplar esas perfecciones. Por eso es hermosa como la luna, brillante como el sol, porque donde ella se hace presente se disipan todas las tinieblas del pecado, todas las tinieblas de los temores, las tinieblas de la acción del demonio, y todo es luz. Y terrible como un ejército en orden de batalla, porque es ella la que va a derrotar al demonio, es ella la que comanda con su santidad y con sus perfecciones espirituales, lidera a esos hijos de la luz que a lo largo de la historia, como instrumento suyo, van a terminar por vencer al demonio e implantar el reino de Dios sobre la tierra. Por eso es más terrible que un ejército en orden de batalla, porque es ella la que va a derrotar al demonio con el brillo de su santidad. Pidamos a la Virgen entonces nosotros ser parte de esos hijos, de esa estirpe de María, de esa raza de la Virgen, como la llama San Luis María Grignón de Monfort. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti lleno de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el fin de los tiempos derramar sobre mí, pecador, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcance de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma, y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Aquí cada uno pone sus intenciones. Primer día. Tú que fuiste predestinada desde toda la eternidad y elegida entre todas las mujeres para ser la madre del Hijo de Dios, por lo cual Dios infundió en tu alma todas las virtudes y el Espíritu Santo te colmó con todos sus dones e inflamó tu corazón en el amor de Dios. Te ruego, ya que dicen que amarte es señal de predestinación, que enriquezcas mi alma con el amor, las virtudes y frutos que necesito para que mi vida sea digna de Hijo de Dios y de Hijo tuyo, para que imitándote a ti vaya uniendo más y más estrechamente mi voluntad a la voluntad de Dios y así como tu sí a su voluntad dio inicio a la historia de la salvación, al tomar carne el Hijo de Dios en tus entrañas por obra del Espíritu Santo, también yo haga mi vida un sí y pueda emplear mi vida en el amor y servicio de Él y de la Iglesia, convirtiéndome en instrumento de salvación para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Ave María hija predilecta del Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, madre admirable de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, madre admirable de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío. Sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón, para que, guiada, acompañada y defendida por ella, siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella de todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.